en este vídeo vamos a crear el diseño del arnés y para eso vamos a abrir un archivo nuevo en photoshop de anchura le vamos a dar 29,7 y de alto 21 por resolución de 300 píxeles por pulgada acá en modo de color CMYK ya que es para impresión y le damos a crear nos va a quedar este archivo y este molde es súper sencillo o sea para el tamaño m que vamos a utilizar ahora de arnés para el tamaño m se necesitan sólo dos hojas tamaño a4 impresas o sea el diseño lo tienen que hacer en dos hojas por ejemplo esta es la imagen del curso le hacemos clic lo mantenemos apretado y lo arrastramos hacia adentro del archivo y nos va a aparecer esto y eso es todo ustedes le dan a imprimir lo imprimen en tamaño a4 acá tienen que ver que sea composición horizontal le dan las características de su impresión y lo imprimen en modo espejo imprimen dos iguales para poder posteriormente unirlos y así crear el formato más grande acá ustedes pueden crear el diseño como quieran por ejemplo si tienen una imagen y quieren duplicarla el proceso ustedes ya lo saben es menú de capa duplicar capa y después lo corren y ahí ustedes van jugando con la imagen o el diseño que ustedes quieren hacer eso ya lo vimos en el curso de photoshop de cómo crear textura y diseño propio entonces una vez que ya tengamos impreso vamos a comenzar con el estampado del diseño una vez que ya tenemos impresa las dos hojas del diseño del arnés lo que vamos a hacer es cortar los bordes para unirlo y así crear una sola pieza entonces vamos primero cortamos cortamos este borde y vemos que este el diseño igual y vamos a cortar este borde de acá y ahora lo que vamos a hacer es unir con la cinta térmica no es necesario poner una huinta completa de cinta térmica porque es pérdida de material solamente con tal que esté bien afirmada o sea bien pegada en las dos esquinas con eso es suficiente y ahora vamos a unir apretamos un poco de cinta para que no 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 estemos listos para estampar nuestra tela esto lo que vamos a hacer es poner la tela ahí calcular el espacio y lo vamos a llevar a la plancha y lo vamos a llevar a la plancha bueno acá ya tenemos la plancha con la temperatura yo le di 180 y le voy a dar 40 segundos yo utilizo este papel café para evitar que se vaya manchando la goma que trae la plancha así que lo que vamos a hacer ahora es poner la tela me la pongo así ahí la centro y luego tomamos el diseño que hicimos con las dos hojas que unimos y las ponemos calculando el centro del arnés ahí después de eso ponemos papel café nuevamente y el papel o sea y la lámina de teflón esta es mi técnica ustedes pueden ocupar la que ustedes quieran y ahora solamente queda bajar la plancha y esperar que es esta y ahora abrimos sacamos las hojas y nuestra lámina de tela de arnés ya está lista para que vamos a la parte de costura de cómo armar este arnés